Mira ma, hasta alla esta señal, ella ahi, de ahi te espere, y acá, ay que miedo, no, y no se porque estoy grave, que quede de ahi esperando, hay unos que viven de Winnetka, tu sabes? hay unos que vienen de Winnetka, ah big on my gosh, quiero ver la pera! me saque de un roc, oh!! Mmm! what is he looking at? ¡Gracias!